Vale chavales, hoy os voy a contar porque el patio de recreo ha sido eliminado, el patio de juego Os voy a contar en el canal, lo único que os pido es que os suscribáis y dejéis vuestro like Pues para más información como esta, y ahora es que si, dentro vídeo Vale chavales, pues el modo de juego este es raro, bueno, raro, está guapísimo, es una puta partida privada El patio de juego, de recreo, ha sido eliminado por ciertas razones Que la verdad es que los servidores se han petado Esta vez no han puesto cola y la cola se genera para que, por ejemplo, imaginaos Fortnite termina en una actualización y acaba de echar a millones de jugadores Imaginaos, un millón de jugadores meterse en un servidor y al tirón Peta Por eso la cola la van poniendo pues para que vayan de uno en uno, ¿sabes? En plan, venga, entras tú, entras tú y van entrando poco a poco Se han equivocado y después el patio de recreo es que era eso 20 minutos para buscar, se ha petado, todo el mundo buscando Era tochísimo Y nada, está guapísimo, a ver si lo podéis probar, que yo lo he probado Y eso, lo han eliminado Ha estado una o dos horas, la han eliminado porque estaba petado El embarejamiento petaísimo Ha estado todo súper petado de gente Los servidores petados Y nada, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya servido la información Y sobre todo, dadle vuestro like Y suscribiros Ya sabéis, está todo petado Y a mañana volverán los servidores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!